Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, estamos contentos, hola, 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 es un día de felicidad, es un día de, o sea, es un día de la semana, es cierto, un día más, fin de semana, un día muy bonito, ajá, hoy es día, demasiado bonito, demasiado romántico, nomás les quería comentar, vale, que como, y el día de hoy, solo se abren los bancos, es mediodía, entonces yo por lo que tengo que decirles es que esta quicera no voy a poder pagar porque no hay banco abierto, mañana, mañana tampoco, tampoco porque es domingo, el lunes, el lunes tampoco porque no voy a estar, el martes, el martes tampoco porque sí voy a estar, ya se cruza, ya se cruza, hagan el intento de un español, no, en todos los días, ay no, yo no, ¿Por qué no me falla antes? ¿Llama no, tal que no falla antes? ¿Había ido? ¿Llama hubiera ido, si sabía usted? Se me olvidó. ¡Llama! Pero no nos comemos, ¿sí? Yo, pues, lo que puedo hacer ahorita es que, ¿quién tiene cuenta de banco? Yo nada, yo no. ¿Los tres? Ah, solo vas a comer entonces. Tenemos... Pero mire pues, puede ser algo. ¿Qué? Este, ¿por qué no presta a un lado y nos paga? Entonces, cuando despierta, ya lo va a ir a pagar. Es cierto, presta a un lado, Roma. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué usted sabe? Algo a su compañero, a mis compañeres. ¿Un perimilén? Llamazgo. ¿Qué va a llamar? Llamar a Willy no, porque aquí estoy cerca y no tengo. ¿Llamar a Ren? Tampoco. Pata, te voy a llamar a alguien. ¿Qué voy a llamar? A ver si tiene... ¿Y ahora qué hacemos? Ay, sí, estoy llamo. ¿Y verdad está llamo? ¿Ustedes dicen que llamamos a mi prestación? No, ya, ya, ya. Ay, sí, estoy llamo. ¡Aló! ¿Será que me puede hacer un préstamo de unos 10 mil pesos, porque los dos tenemos piso para pagar? ¡Ya le he costado! ¡Nada! Me equivoqué, no me lo perdes. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no. Ay, se robó. Mira, pues no, es que también está con la pena y... Sí, se denota que está con la pena. Ustedes lo pusieron así como nervioso. Sí, 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 sí. Así te va. Así. Pues déjame decirle que no está el número de contacto. No hay dos personas. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Y lo esperamos de que se queden? Ajá. Bueno, lo bueno es que tengo una entrega para ellas. Entonces, dice que como son patogas trabajadoras, dice que le echan ganas, dice. ¿Por qué dice así como que no? ¿Por qué lo dice así como... ¿Por qué lo dice así como... No muy convencido. Ajá. Lo dice como que... ¿Usted sabe que después lo echamos a trabajo? ¿Sí? ¿Por qué lo dice así como que no? Casi tres años, casi un año. ¿Eh? ¿Cómo, cómo dice? ¿Cómo dice que como yo... Tres años y un año. Yo llevo un año casi... Como que yo estoy haciendo como que... Ajá. Como no muy convencido de lo que dicen. Como que no muy convencido que... Como que no muy convencido que... Ajá. ¿Cómo usted dice? Dicen que son trabajadoras. Dale. ¿Cómo nos mira usted? ¿Cómo nos mira usted? ¿Cómo nos mira usted? ¿Trabajadoras o no? No. Sea sincero. Tómenos mira. Con los ojos así. ¡Ay, Roma! Bueno. Quiere que... O sea... Que sea sincero. Por primera vez. Tu puente por primera vez. En el caso de nosotros... Eh... ¿Qué podría decirle yo? No sé. No sé. No sé. Si es un trabajo, mamá. Voy a ver un trabajo. Porque obviamente trabajo es caminar, hablar... Todo este trabajo. Pero lo que estamos haciendo, pues... Jamie, ¿estás contenta hoy, no? ¿Ah? ¿Estás contenta? Sí. Es algo así como que... Un poquito... No muy pesado, mamá. Ajá. Ajá. No es lo mismo... ¿Marta? ¿Estás contenta? Ajá. Pues no, muy porque... Dicemos que no va a haber pausa. Y... ¿Y yo cuándo... Tampoco? No, normal. Normal. Chica. ¿Mil? Pero hay que entender... No, eh... Si le cerraron el banco antes, pues... ¿Qué podemos hacer? No llegó a tiempo. Nos toca esperar hasta el... Miércoles, porque el martes dijo que no va a estar tampoco. ¿Quién va a estar? El martes sí va a estar, pero... ¿No va a querer? No lo va a querer ir. No lo va a querer ir. ¿El miércoles sí va a pedir? El miércoles, posiblemente... ¿Le den ganas? Me dé... O sea, pues que el día martes me va a dar pereza para el día martes. Ah... No, pero conté. No, el jueves, no. Ya del jueves, yo tengo que esperar ya hasta el lunes para que... Ya del jueves... Pero luego el lunes. ¿Ah? El luego el lunes. Ya el lunes, ya. Ahí sí ya más o menos estamos comenzando. Pero ya va a estar aguardadito, no nos lo hemos gastado. Ah, sí. Aunque venimos sin... Te mandaron un mensaje, Romy. ¿Qué mensaje? Aquí. Mensaje. Ya para que iba a tener un poco de salida, Romy. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Dice, hoy triple. Pero no hay visto. ¿Cuánto llevamos ahí? Llevamos cinco. Cinco. Entonces le hacemos la entrega de... Este... Un billete... A las patadas. Pero... Hoy está lo bien. ¿Sabes qué? Lo voy a decir una vez antes. ¿Qué le dijo? Es que no tiene preferencia con nadie. Solo que... La suerte de quien coge más y quien coge menos. Yo le voy a vendar los ojos a ella. Y voy a poner dinero y quizás en una silla o algo. Pero ahí vamos a bajarla ahorita. ¿A quién, Tonel? ¡Ay no, Romy! 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 ¿Tenés, Tonel? Ahí. ¿Y si esa persona coge poquito? Miren. Ahí, ahí. O sea que agarra poquito. Si la persona... No seas más pesado. O sea que agarra poquito de esa guía. Si la persona coge poquito, no hay problema. ¡Poquito! Poquito le queda. ¡Poquito! Ya está bien, coge poquito. Estoy haciendo yo. Ahora si coge bastante, pues se lo va a ganar. Son Willy. Ajá. Bueno, vos Willy. Solo a vos y te mando la calidad. Ah muchas gracias. Pero no vas a participar vos. Ah vaya, está bien. No, pero... No, pero... No, porque... Muchas gracias. Tienen que tapar de todas. Porque... Todas. ¿De una vez? Ajá. De una vez. Voy a explicar, voy a explicar. Miren pues. La cuestión es esta. Que en este tambo que ustedes ven acá. Va a ir un número. Ajá. Y cada número va a tener la cantidad súper súper mega alta de billetes. Y uno súper bajo y dos nada. Así que... Eso fue. Por eso dijo él que quería mandarle una sola patoja. Pero dijo mejor que lo haga así. Mejor que lo haga así. La Yemi hace. La Yemi hace. La Yemi hace. Pero... Pero... Los últimos dos perdedores que van a quedar. Solo van a ganar 50 quetzales. Ay. Solo, solamente 50. No más. Ah. Ahí está. Ah. Sí. Oye que hice la mano. No es nuestro pago. No. Si pago no hay. Por eso mismo. Van a pagar ellos a solucionar. Porque no hay billetes. Ahí. No. No. No está muy bien. No está muy bien. A él sí. Pero él me dijo que no lo vendara. Porque él es... O sea pues digamos que sean 200 o 100. En cambio si él participa. Puede ser que saque los de los mil. Más. Y o sea que ellos quieren mujer. Ah mujer. Es cierto. Mujer. Ahí. Pero dejala que respire. Sí. Respira. No tienen que ver pa. Espérate Luchi. Ustedes van a venir acá. Y van a agarrar. No voy a decir que número quieren. Solo enfrente. Solo enfrente. Solo enfrente. Yo quiero que ustedes se boteen para la pared. Primero. Uno por uno va a pasar. No. Es que me tapa la nariz. Ahí. Si es en la cabal así está mejor que es en la vuelta. La Jamie ya está amarrada. Billy aprétemelo. Ahí está Roma ahorita. Ahí tapa ahí. Ay Dios mío. Dios ayúdame. Ahí está. El mío se está apretado. Luchi. Sí. ¿Dónde está Luchi? Miren para allá. Miren para allá. Marta. Aquí. Aquí. Mira para allá. ¿Cómo vamos a ver? No miramos. Por la pared. ¿Dónde está la pared? Acá fue. Da cuenta. Ahí está la pared. ¿Dónde está la pared? Ahí está. Ahí está. Ya se vendó. Mira para allá. La pared, la pared. ¿Tienes un palo? Es el que está ahí enfrente. Ok, ok. Déjeme poner el piso primero a mí aquí. Vaya. Y de acuerdo a cómo se llama. Ahorita voy a traer el piso. Vuela. Ya está. A ver quién es la afortunada. Porque en realidad. ¿Cómo dijo Roma? ¿Cómo dijo Roma? Dijo él que solo. Solo mujeres. Entonces de acuerdo a cómo estamos diciendo. Así lo van a hacer. Vaya. Vaya. Es la grave cuchica. Es la paca. Conozco yo las pacas. Les voy a dejar para que toquen ellos. Para que ellos sientan. Roma dijo no, mira agua. Solo toquen. Solo toquen. Solo toquen. Solo toquen. ¿Tocar? ¿Tocar? El piso. Chami se me está cayendo esta vaina. Amárrenselo. Amárrenselo ahí. Amárrenselo ahí. Solo se lo voy a apretar. Pero no es muy duro. Es dinero. Es dinero. Lo agarra. No, no, no. Es dinero o no es dinero. Para que sientan que lo que le van a hacer. Sí, es dinero. Ok. ¿Dónde está? Dejo un pasito para atrás. ¿Dónde? Es dinero o no es dinero. Bien. ¿Aca lo he hecho? Ay, jesús. Ah, la vi en el money, ¿no? Es money. Es money, billuyo. Pisto, plata. Ay. Ahorita, ahorita voy a... Esperen un momento. Solo voy a tener algo aquí para que pueda. Yo les voy a decir que cuando le digan sorpresas que salen. Mientras tanto, no vayan a salir porque si yo no quiero que ustedes vayan a ver el piso. Saca más. Saca más. Saca más pisto. Ajá. No vayan a ver. 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 No estamos bien. No vamos a ver si tenemos vendados los ojos. Ok. Dejen poner aquí. Dejen poner aquí. Ay, Dios mío. Yo siento que me va a dar algo, muchacho. Y a mí me hacen agrazo. No, yo siento como que me va a dar el soporte. Ok, yo voy a decir primero quién va a voltear a ver. Vaya. Ok. Vaya. Ok. Primero, Luchi. Vaya. Porque ahorita sacamos un número primero. Te vas a quitar esto de aquí, ve. Y vas a voltear a ver rápido. Pero ahorita es rápido. Y si quieres rápido, solo agarra dos números a la carrera. ¿Y de dónde la agarro? Oigo, oigo. Ajá. Cuando te vas a quitar la venda, das vuelta. Das vuelta de un solo. Y solo haces la mano así, ve. Y agarras el número cualquiera. No escogías. Solo el número cualquiera. Y ese tipo te trae un premio. ¿De dónde la agarro? Del tambo. Del tambo. Pero ya. ¿De la abro de los ojos? Ya, te vas a ver. Mi mujer ya va a llevar destapado el ojo. Puedes ver. Pero a mí me hicieron dos números. Se dejaron ahí dos. Te voy a ver. Te voy a desatar. Ahorita. Ahorita. Ahorita, espérate. Ok. Oiga que quita la venda y con la misma agarra el número. No te voy a llevar al piso. No estoy viendo. No estoy viendo. Ok. Pero ¿dónde se regresa la persona? Aquí mismo. No, 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 no. Así un poquito para acá, al aire para que no vaya a tardar. No me lo voy a darle, Lochi. Lochi. Ah. No. Quitas tus manos. Te quitas la venda rápido para arriba y das la vuelta. Uno, dos, tres. Ya. Aquí sí. ¡Apa la cara! Tu mano veo. Vea. Afecta. Afecta. ¿Qué es esto? No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Es un punto. ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Pucha! Y yo lo miro. ¿Qué está pasando aquí? Dice el hijo. Ay. Ay. No le ibas a decir nada a vos a Lochi. ¿Cómo se escuchaba la voz? ¿Y qué será? Sí, ajá. Y yo también dije ahora. Yo también había dado. Pero ¿qué le dijiste? Pues porque no se oyó, yo lo oí. No se oyó. No. Lo que pasa es que se había ido de la casa, porque la gente lo regañaba y estaba cansado a Lochi. Ay. No. Yo le digo, mandale flores y ahí vas a ver si te dice que se sigo. Y giras. ¡Mandale otra L! Y como ese dio cuenta que le llevaron aquel cuentón de girasoles. Ajá, de girasoles. Era el cumpleaños. A mí sí me gustan más las girasoles. Las rojas casi no me gustan. Es cierto. Entonces voy a comprar sus girasoles así, simple, pero las compro. Ay, cuantos niquelos. Estas son caras, muchachas. ¡Hala! ¿Qué balón? Me gusta la lucha. Me gusta la lucha. Es por 10. ¿Qué balón? Es por 10. ¿Qué balón? ¿Date lo que ponía? ¿Quién lo recibe? ¿Qué le haces hacer? No, para acá. ¿Qué? ¿O qué? Ay, no. Se roba. Se roba. Él goza las llaves. ¿Él goza ahí? ¿En qué momento quitaron el tango? ¿O allí estaba tu ponido debajo? No. Son pilas bajas. Él estaba adentro. No. Por eso Roma agarró las llaves. Bueno, ya no te quedas de duda con Conía. Que Conía quería saber la verdad porque así lo iba a chupar. Ay. A la cara. Hoy sí. La realidad. ¿Qué pasó con Luchi? ¿Qué pasó con Luchi? No veo. No veo. Mucho fin todavía. No veo. No veo. Es de Roma así igual. Es de Roma así igual. Es de Roma así igual. Es de Roma rosa con sus cosas. No vas a dejar a Cotonin. ¿Pero no tiene ni gracia? Lo van a dejar así. Para mí sí. Es que a Roma todo le dan risa. Es de Roma es bien. Es de Roma. Ay. No le dan risa. Mira a ver. Es de la gente. Culturazo. Ay. Dicen. Los de Cotonin también muy lejos está. No. No. A veces lo ponen en ratos incómodos a uno muchachos. Cotonin. Qué temprito. Qué temprito. Qué temprito. Qué temprito. Qué temprito. Qué. Tiemla las hojas. Pero qué le tiene que decir está conmigo también. Luchi no es tu favorito. Pero que quiere que le diga. Pero por qué le agarra conmigo. Solo está preguntando. Ay no. Santo Dios. Todo de la mata así de tu. Yo toque dinero si es pista. Ay no. Yo también yo ahí en casa. Que tocamos pista. Quisiera dinero. Que. Que. O sea que va a hacer entonces ahí pues.